Gracias, buenas tardes. El tema económico mantiene preocupados a ciudadanos ante la crisis mundial que continúa incidiendo en el país. Aquí los productos alimenticios están demasiado caros. Para este lunes el presidente Luis Abinader tiene pautado dirigirse a la nación y ciudadanos consultados tienen las expectativas de que el mandatario pudiera referirse al alto costo de la canasta básica y el precio de los combustibles. El alto costo de la vida, los combustibles. Otro tema, la delincuencia que está azotando este país. Porque la situación económica que uno está viviendo ahora mismo está muy caro. Todo aquí está muy caro. Entonces los consumidores estamos sufriendo eso porque los dueños del colmado, las farmacias están vendiendo como ellos desean. Asimismo los ciudadanos reconocieron que actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania repercute en el mercado nacional por lo que están optimistas en que el gobierno buscará medidas para mitigar los efectos de esta crisis en familias vulnerables. Yo diría que sí, que el ciudadano presidente va a mitigar en cuanto a eso, es la palabra empleal, en cuanto a esa crisis y va a hacer con su esfuerzo, con la ayuda de Dios para que todo salga bien para la población y le va a buscar solución a esos problemas. Porque toda medida que él tiene con muchos empresarios, dándole el suicidio, que le quiten esos suicidios, a esos chupasangre. La presidencia de la república informó que el presidente Abinader hablará a la nación a las nueve de la noche. El mensaje del jefe de estado será difundido a través de varios medios de comunicación que incluye cadena de radio, televisión y redes sociales. De mi parte esto de retorno al estudio. Muchas gracias.